El mundo del deporte lo escuchas al ritmo deportivo con Raúl Díaz por Golfo Radio 98.3 FM El amor de Cristiano Ronaldo por el Real Madrid es inmortal y como si fuera un chiquillo se sentó en el palco especial a disfrutar del clásico, obviamente apoyando al equipo de sus amores. Y es que al parecer la presencia de CR7 inspiró a los muchachos de Zidane ya que se alzaron con su primera victoria en el clásico en el Santiago Bernabéu desde el 2014. Seis años debieron pasar y Cristiano aunque fuera de la tribuna no se podía perder el espectáculo de la victoria 2x0 ante los catalanes. Vinicius, el mismo joven que ha estado debatiendo si su futuro realmente está con los blancos, fue quien se encargó de disparar a puerta aun cuando un desvío de piquet fue el que provocó el tanto merengue ante un Barcelona que no presentó su mejor juego. Ya en el descuento, Mariano Díaz anidó el segundo petardo para garantizar la primera posición en la tabla general del Real Madrid, retomando la confianza en sí mismos luego de la derrota en Champions ante el Manchester City. Al ritmo deportivo. Todavía en fútbol, pero ahora desde el occidente del planeta hablamos del venezolano Joseph Martínez, quien lamentablemente se perderá toda la temporada regular al desgarrarse el ligamento anterior cruzado luego de un encontronazo en el partido de este sábado que lo mandó a vestidores. Martínez se vio salir con muletas del encuentro en el cual su equipo, el Atlanta United, derrotó 1x2 como visitante al Nashville en encuentro perteneciente a la primera fecha de la temporada regular de la MLS. En uno de los pasajes del encuentro al minuto 69, Martínez tuvo un encontronazo con su homólogo del Nashville y aun cuando este se dejó caer para amortiguar el impacto, el golpe fue en extremo fuerte, razón por la cual el equipo emitió un comunicado poco alentador. Los periodistas acreditados para este encuentro se agolparon a las afueras de los vestidores y vieron salir al venezolano con muletas y una rodillera inmovilizadora. Luego de los exámenes realizados este domingo, se conoció la lamentable noticia. Golfo Radio 98.3 FM al ritmo deportivo. Finalizamos hoy nuestro ritmo con una noticia que en cierto modo decepciona y cuyo protagonista enfrentaría una condena a cadena perpetua. Resulta ser que manos inescrupulosas filtraron a la prensa fotografías grotescas relativas al accidente donde murió la estrella mundial, Kobe Bryant, y sus ocho acompañantes. Este hecho, que ha conmocionado al mundo, pero en especial a la esposa de Bryant, fue provocado presumiblemente por uno de los oficiales de la policía de High Hills, región donde cayó el helicóptero. Según la tesis que se maneja, este oficial habría sacado fotografías y luego las habría mostrado en un sitio nocturno donde estaba acompañado de amigos. De ser encontrado culpable, esta gracia le podría costar a este oficial su libertad de por vida, ya que se ha conocido que las gráficas muestran absolutamente todo en relación a los cuerpos de las víctimas. La señora Vanessa Bryant, viuda de Kobe Bryant, ha activado los protocolos correspondientes para ir con todo en contra de quien ha dado a conocer las gráficas del suceso. Esto fue Al Ritmo Deportivo por Golfo Radio 98.3 FM. ¡Gracias!